Los sueños de Hugo Jajaja Hay momentos en los que Hay buenas escenas, hay momentos en los que es bueno La música si es Media así, media Un poco triste, ¿no? Tienes razón Sí, me la debería curar antes de que se infecte Por aquí hay agua Sí ¿Es tu isla? Sí Parecen dientes Una isla con dos dientes ¿Sabes? Creo que la he visto En un cuadro del laboratorio de Bodén Así que existe de verdad Déjame Despacio, por favor Sí Ya está ¿De verdad? Genial Gracias Se te da bien He tenido mucho cuidado Buen trabajo Vamos, caballero Encontremos su isla Sí Esa isla de la que están hablando Como ya mencioné al inicio Es una isla que sale en los sueños del niño Y como que cuando sueña con la isla Le ayuda a que se calme Pero Por ahí apareció un cuadro Donde salía la misma isla Así que No es tan descabellado que sí sea De verdad Que sí existe ¿Cómo llegamos a una isla? En barco Cuando sepamos dónde está ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará Pero No te preocupes ¿Y ¿Crees que esos bandidos los seguirán? No Estarán seguros Pero no tienen armas Huirán o se esconderán Hugo ¡Hala! Mira las flores Sí Venga, te encantan las flores Pero ¿Y si se hunde su barco? Hugo ¿Crees que saben nadar? Estarán bien ¿Seguro? Sí ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él ¿Ahora? ¿Por? Porque eres un poquito gallina Pues no Lo serás tú Demuéstramelo Tres Dos Uno Vas a ser una gallina No No empieces a sangrar otra vez Voy ganando Se me pasará A su hermana como que está enferma de algo No tiene gracia Sí que la tiene ¿Te has hecho daño? No ¡Oh! Mira Son plumas ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave Y muy azul Se habrá caído de aquel nido del árbol ¿Lo ves? Sí Buscaremos otros nidos Y seguro que encontramos más plumas ¡Sí! Mientras tanto Te haré Un pájaro Uno, caballero Eso me recuerda Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas Oh Vale Buena carrera Pues Sí Aún te duele No Lo que me duele es que Soy una gallina ¡Ranas! Mira, justo ahí Hola, ranitas Venga, vamos Saltad Tienen buenas patas ¡Qué envidia! Hmm No Me imagino que pueda ser Lo voy a cruzar con bandidos Cantos Parece una misa ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo ¿Qué es eso? Un mercado No Estamos muy lejos de la ciudad Pero los cantos vienen de allí Igual conocen la isla Sí Vamos a preguntar Hola ¿Puedo ayudaros en algo? Hola Sí Estamos intentando orientarnos Porque canta la gente Porque estamos de misa Somos peregrinos Así que rezamos por el éxito de la travesía Ah Estáis de camino a Roma Exacto ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla No sabemos mucho de ella Nuestro líder Perru Conoce la región bastante bien Nos ayudará Lo encontraréis junto a las ruinas Él es quien dirige la misa Aunque deberíais descansar un rato No tienes buen aspecto Ah Sí Gracias Gracias De nada ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo Un año muy especial Busquemos al tal Perru Oh, gente Sí Cuidado, niños Como agitanos Algo así Que se van de un lado a otro A los ancianos les va bien Sí Estos son como robles Sí Su fe es fuerte Hola, ganso Veremos al papá en Roma Quizás Si tenemos suerte Habrá miles y miles de personas allí ¿A dónde me dijo que vaya? Nunca había caminado tanto Huele a guiso Menudo olfato Qué hambre Qué sorpresa Vamos El fondo creo que me dijo No. No 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 Si ¿ toen? Se vará No No ¿ро No Sabes? Ahí está la misa. ¿Es Berrú el de atrás? Sí. Lo veréis cuando acabe. Oh, perdón. Esperaremos aquí. Gracias. Mi señor, me acerco a ti. Protege a estos humildes peregrinos en su viaje, pues buscan piedad en tiempos oscuros y recibe las plegarias de los más débiles. Amén. Amén. Podéis ir. Gracias. Amén. ¿Y? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah. Hablemos con él. Hola. Ah, hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No, buscamos una isla. Tiene dos dientes. Hay un pájaro. Y un laguito. ¿Y flores? Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Queréis verlo? Sí, gracias. Sería perfecto. Buena gente. Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arlés. Registraremos el campamento. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero me da igual. No entregaré a un niño. Seguidme. Hay que sacaros del campamento. No os separéis de mí. E intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? Abrid paso. Despejad las tiendas. Están buscando a alguien. Cooperad y no os haremos daño. No nos hagas daño. Están todos en el campamento seguro. Hay nuevos perritos por aquí, intrusos. Y si no se nos han soldado las ratas. ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos convencéis. Es tu intento. Al final a todos se nos juzga. Despacio. Hay más hombres. Dos críos. Una niña y un niño pequeño. No me suena. Es que ahora somos tantos. Pues piensa. Oye. ¡Cuidado! ¡Atrás! No. Problemas. Escondeos bajo el carro o os verán. Yo me ocupo de ellos. Venga. Amicia. Nos vemos. Disculpe. ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco. No es que se parezcan a los fugitivos, pero... ¿Quién sabe? Menos es nada. Iremos a ver. ¡Adelante! Acentos. No bajéis la guardia. Buena idea. Vamos ya, amicia. No. Espera la señal. Eh. Tú. ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta procesión? Vía libre. Venid con calma. Vamos. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. No olvidaremos esto. Gracias. Tened cuidado. Ok. Me ayudó a escapar. Ojalá los soldados no les hagan daño. Pero no vimos el mapa. No nos encuentran. Vámonos lo más lejos posible. Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento. ¡Buscar! Oh, no. Rápido. ¡Aquí! ¡Están aquí! ¡Corre! ¡Un cojo adelante! ¡Corre adelante! ¡Corre amigo! ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Vámonos! ¡Las manos de encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hugo! ¡Ah! ¡Auch! ¡Pobre Hugo también cayó! ¡Amitia! ¡Aquí va! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mareo! ¡Tu mano! ¡Sangra es otra vez! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Las ellos! ¡Amicia! ¡No es la peligrosa! ¡Matadla rápido! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Sí! ¡Debemos seguir moviéndonos! ¿Dónde estamos? Parece una cantera. ¿Vamos a entrar? ¡Está oscuro! No sé si hay otra forma. ¿Dónde está? ¡Vamos adentro! No lo sé. ¡Cógeme fuerte de la mano! ¿Has matado a soldados? Sí. Perdí el control. No me lo habías dicho. Estaba avergonzada. Venga, céntrate. Aquí hay una cajita. ¡Amicia! ¡Tu cabeza! Lo sé. Pero no podemos parar. No te preocupes. Resina. Resina. ¡Para Amicia! ¡Hay gente! ¡No oigo nada! ¿Cómo lo sabes? Lo... Lo noto. Uf, olvídate. Serán las ratas. Ratas. Puedo sentir... Yo creo que igual, ¿ah? Si me meto más al fondo. ¡Cuidado! Debería poder usar los poderes del niño así. Como que manipular a las ratas y mandar a que las maten. Así que me voy a llevar. ¿Esto? Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. Aunque por acá también podría ir. La puerta arriba. La idea es llegar hasta esa puerta, ¿no? Incluso corriendo. Además, si me voy de plano así corriendo, llegaría. A ver si se va a ir para ahí. Y este va a venir para acá. Ajá. Vamos, vamos. Creo que ya. Me fui, me fui. ¿A dónde has ido? Han ido por aquí. Sin duda. Ya era me fue igual. Mucha. Había varias cajitas que... Al menos arrancó ahora. Joder. Estos que no tienen casco, sí los pueden matar. Los que están con casco, pero... bien, acá hay un cúchillo. Eso me va a servir. Vamos, para... Estlan... El... ¡No, no, 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 no! Seguro que han sido ellos. Han sido ellos, seguro. El otro. El otro no va a venir. Se quedaron mal. A este lo puedo matar. ¡Te encontraré! Sé que estás por aquí. ¡Te encontraré! Ese de ahí... ¡Ay, mierda! Tiene casco, ¿no? Puta madre, ¿cómo lo mato? Vamos a ver sin que se dé cuenta. Bien. No tengo que llegar hasta la iglesia, ¿no? ¡No se rinden! ¡Son monstruos! ¡Ojo! ¡Qué raro! ¿Cómo carajo? Ahí encima hay dos. Puta, me atajo de vida. Con esto... Ya. Vamos para acá. Vamos por acá, por la hierba. Sí, una flecha. Esta chica ha matado a vuestros hermanos. ¡La ejecutaremos aquí! ¿Y dónde está el conde? ¡Una flaca! Espera. Estaré paranoico. Tengo una flecha. El de ahí lo puedo matar a distancia. ¿Qué onda? Despejado. Cuidado. Estás demasiado cansada. No te... preocupes. ¿Eso es... ¿Una persona? Aléjate. Está durmiendo. Está durmiendo. ¿Y a ti qué te pasa? Está durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Hay alguien rondando por aquí. ¡Buscadlo! Puta madre. ¡Se que... ¡Allí! ¡No dejéis que escape! ¡Mira la carrera! ¡Nos han visto! ¡No! ¡Ha llegado, Dupil! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Te crees que no? Por ahí van a demorar todavía en llegar. Es que se vea ya ni que nada. Ya me vea mal por acá. Genial. Ahí hay dos que están yendo para allá atrás. Que no me vea, que no me vea. No, ahí están viniendo los detrás. Lo conseguiremos. Sí, y descansarás. Ven, subí ahí. Me estoy en ello. Voy aún por acá. ¡Sé que estás aquí! Por aquí no. Por aquí no. Puta madre. Ven. Antes de que vengan los otros. Aquí se demora mucho en matar también. No viene, ¿no? No viene, ¿no? Sí están viniendo. Puta madre. Joder. Ya. Ya está. Ya está. No sale una peli. No vaya la peli. Pero... No la voy, no me joints. uez, gente. No voy. Puedo ir por el cofre o no voy a morir No sé nada, no me puede llevar Más recursos ¿Pero qué? ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Buscadlo! Esto es cosa suya ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ahí, destruzo! ¡No, puta madre! ¿Qué me vio? ¿Dónde está la puerta? ¡No! ¡La cuchasuma está cerca! ¡Vocaremos otra puerta! ¡No sé nada más, no nos voy a ver! ¡Esta está docente! ¡No! ¡La cuchasuma! ¡Ah! ¡Tenía un cuchillo! ¡El cuchillo me puedo salvar una vez! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Tenía ese cuchillo así! ¡Mario no lo había gastado! ¡Oh no! ¡Me duele! ¡Mucho! ¡No sé si podré! ¡No! ¡Nos iremos! ¡Te protegeré! ¡Iremos a la isla juntos! ¡Sí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hago lo que puedo! ¡Ya sabes! ¡Huele fatal! ¡Ay, cariño! ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡Estoy muy... ¡Mario! ¡No! ¡No te duermas aquí! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¡No, no! ¡Ya vienen! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Amicia! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Están aquí y Amicia! ¡Tienes que despertarte! ¡Este es el jadeo! ¡Conmigo! ¡Oh no! ¡Soldados! ¡No, no! ¡Amicia! ¡Despierta! ¡Rotas! ¡Aquí también hay! ¡No! ¡Nos van a ver! ¡¿Qué hago?! ¡Oh! ¡Amicia! ¡Oh! A ver, mira, ¿puedo mover la horda? La WSD y orientarla con el mouse O sea, puedo llevarlos hacia allá No, por acá, no Por acá, por acá, por acá Suban por acá Y acá está la comida Siguiente ¡Busco de buchejos! Se los almorzaron ¿Eso ha sido real? ¡Oh! ¡Has vuelto! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Ratas ¿Se oyen ratas? Tranquila ¡Nos han ayudado! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ratas! ¿Las veis? ¡Ratas! ¡Sí! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Sí! ¡Están comiendo a nuestros hombres! ¡Cuidado! ¡Soldados! ¡No! ¡No puedo! Tranquila Yo me encargo ¿Cómo? Te lo mostraré Y seguro ¿Ese hubo puede ¿Con cuál? ¿Con la Q? ¡Ajá! ¡Con la Q! Vamos a comer ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Contéstame! ¿Esto es cosa tuya? ¡No te harán daño! ¿Cómo mato a los que estaban ahí ahora? Aquí ya me los comí ya Acá esa puerta necesita abrir Ya está ¿Qué has dicho eso? ¿De verdad has? Sí ¿Puedes levantarte? Debo hacerlo Cuidado Venga Vámonos ¿De verdad las has controlado? Sí Me han dejado usarlas Vale Bueno pues vámonos Igual ahí no voy a poder pasar Necesito de algo más porque si ahí caigo muerto ¿Cómo avanzo? ¿Esto no podré mover? No No creo ¿Cómo estás tú? Las oigo en la cabeza Es un pitido Las las has controlado como antes No como antes Me he metido en su Cuidado No deben controlarte a ti No, ahora sí Vácula quiere dominarte y usar tus emociones Debes tener mucho cuidado Lo tendré Con cuidado Abrir esa puerta Acá Necesito usar el último cabrón Ahí Creo que Ahí Tengo frío Hay que moverse Sí Entrarás en calor Buscaremos otra forma Tela Nueva Tienes la venda sucia La cambiaremos Podríamos usar esas Están limpias Sigamos avanzando Vale Qué telas Al final no me dejaron usar ninguna tela Ay Dios Esto es enorme ¿Cómo vamos a...? Lo haremos No te mueras Aún no Se han comido a esa gente Dejada a los muertos El capitán nos hará algo peor si no ejecutamos a la chica Soldados Ratas Cuidado Te protegeré Amicia Hay ratas ocultas en las cubas Quizás podrías probar a sacarlas En marcha Venga Usarlas Sí Abriré un camino O ¡O 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 dos dos ¡O dos 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 ¡No dos 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 A ver si me lo puedo conmigo. Ahí hay fuego, fuego. En la ventana. Se lo merecen. Sí, pero ten cuidado. No cometas los mismos errores que yo, por favor. Venga, sube. ¡Vamos! ¡Garras! ¡Esconden en la paleta! ¡Irea por ellos! ¡Aaah! 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 ¿Qué llegamos? Bien. No me lo creo. ¡Lo conseguimos! ¿Dónde más tiene puntos débiles? ¿Tú que le meto piedras en la espalda o no? ¡Ay, mierda! ¡Mataré a todos si es necesario! ¡No, no te deshidrán! ¡Aquí, háganse los dos! Amicia, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. ¡Amicia! 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 ¡No! ¡Hay mucha sangre! ¡Mira, están ahí! ¡Ya vienen! No puedo. Tienes que ocuparte tú. ¿Estás segura? Hazlo. Vamos. ¡Mira, está bien! ¡Pues hay que hacer lexión! ¿Qué hacen aquí las ratas? ¡Qué hacen aquí las ratas! ¡No! ¡Másalos igualmente! ¡Por demonios! ¡Mira, las ratas! ¡Los están domaniando! ¡Los están domaniando! Sois todos iguales, sois unos monstruos. Cálmate. Cuéntate, os perderás el control. Os odio a todos. Estáis muertos. Seguid viniendo, os ha quedado. Te comeré. Traedlos, me los comeré a todos. Se desbloqueó un poco, Hugo. Ah, la mierda. Creo que se pasó un poquito, Hugo. ¡Hugo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Tenemos que salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, más ratas! ¿Qué hace? No puedo correr más rápido. ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué miércoles es eso! ¡Ah! No se puede correr más rápido. ¿Para dónde? Por acá. ¡Amicia, ven! No puedo. No, no puedes subir. ¡Amicia, vamos! No puedo. ¡Amicia! ¡Por favor, ven! ¡No! ¡Amicia! 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 ¡Amicia!